Hola chicas, soy Lisandra de la Cruz y seguimos aquí en My Cosmetics Suri y ahora tengo una muy buena compañía de una paciente Suri que se sometió a una cirugía de tomito con liposcultura y aumento de senos Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien Yo me quise hacer esta cirugía a mi cuerpo, este cambio de mi cuerpo porque me sentía mal con estos gorditos de más y entonces yo quería ponerme ropa sexy, traje de baño para verme bien y entonces decidí pues quitarme el miedo y cambiar mi cuerpo y cambiar todo y año nuevo, vida nueva Vida nueva totalmente Total nuevo, a ver si me consigo un esposo porque no tengo Ah, entonces es muy buena noticia porque ahora bien el día de los enamorados tenemos muy buenas ofertas y también puedes conseguir un novio Ajá, así es ¿Qué te parece? Sí, no, y voy a seguir haciéndome porque estoy muy satisfecha con la clínica y con las personas, con las enfermeras Cuéntanos de la seguridad de los médicos Con el médico, el médico que me hizo la cirugía y el de la anestesia muy bien ellos muy nice, ellos me dijeron que me iban a cuidar y que todo iba a estar bien ¿Qué dicen tus amistades cuando te ven? Y bueno, ahora mis amistades todas quieren venir a... Me dicen, no, llévanme, llévanme, yo quiero lucir como tú entonces yo me quiero hacer aumento, yo me quiero hacer... Entonces les digo, ok, vamos a ir, yo te voy a llevar entonces ellos están muy contentas Y tenemos también muchos planes de financiamiento o sea, puedes pagar también poco a poco, tenemos créditos si no lo tienes también para que hagas tus cuotas con tus pagos Yo tengo financiamiento, me dieron financiamiento y es por eso también que me lo hice porque... pero yo estoy muy contenta con la clínica y con la atención de todos acá Yo les recomiendo a mis amistades y a todas las que tienen esa librita de más y esos gorditos para que se vean bien y la autoestima esté más grande Cuénteme los senos, ¿cómo te sientes ahora cuando te pones un push-up? Que no hay que usar push-up O sea, solamente te pones un push-up y ya tienes los senos así que todo el mundo te mira Sí, ahora me pongo un escote y ahora... Eso es lo que siempre he querido, ponerme un escote y sin ponerme brasier Entonces ahora me queda bien, me queda perfecto y yo me siento súper bien, súper feliz, súper contenta A ver, una vueltecita para que te vean cómo has quedado esa cintura Vaya, ni cuando tenías 15, la verdad No, 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 no Mejor Ahora me siento, yo tengo 39 años y ahora me siento como que soy una de 15 años Entonces, muy importante señores, llámenos ya al 305-264-9636 Y lo cantamos 305-264-9636 Cántalo para que se te pegue